¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, claro que sí en el video del día de hoy. Como pueden ver, por acá les traigo en el título las recompensas. Las recompensas vamos a ver si decidimos abrir también las de Division Rivals, depende de lo que nos salga. Si vemos que nos salen suficientes monedas en las recompensas de Food Champions, nos vamos directamente por sobres en Division Rivals. Si no, voy a tener que abrir lamentablemente las monedas en Division Rivals. Y bueno, vamos a ver el equipo de la semana primero. Ahorita vemos nuestras recompensas, este es el equipo que me quiero armar. Pueden ver que tengo 110 mil monedas, tengo invertidas prácticamente 2 millones de monedas en jugadores para reventa. Jugadores de la UEFA, como por ejemplo, tengo a Alan de la UEFA en inversión, tengo a este Militao también de la UEFA en inversión. Y tengo bastantes cartas negras, como son Alex Telles, que bueno, ahorita se las muestro. Pero vamos primero a ver el equipo de la semana, que es lo que más nos interesa para esos rojitos. A ver si nos sale algo bueno en los rojitos. Esperemos que así sea, que tengamos la buena suerte. Y bueno, por acá tenemos a Donnarumma, Donnarumma que no me interesa para nada. Tengo a Chesney ya de portero. Voy a ver si me puedo hacer también un sobre de estos, ¿cómo se llama? De los jugadores rojitos para ver si nos puede salir algo, si es que no nos sale nada en estos. Y bueno, tenemos por acá Liner, el Bedi, Otamendi, que bueno, es media, ¿no? Es media, pero no nos interesa. McGinn, que ya tiene segundo inform, o segunda carta negra, como le quieran ver. Tomás Party, que no me interesa para nada, ya que está el Road to the Final en venta. Entonces me interesaría más comprar el Road to the Final que esta carta. Esta carta, de hecho, puede venderse bastante económica. Tenemos por acá un Toni Kroos, que se está vendiendo alrededor de las 50 mil monedas, el pobre. Y bueno, el ataque es lo que nos interesa, ¿no? Como pueden ver por acá, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Eden Hazard. Son los jugadores que nos interesan prácticamente. Los demás, pues, nos van a salir, es obvio, ¿no? Es lo que nos va a salir, pero nosotros lo que queremos es el ataque. Entonces, bueno, a ver si corremos con un poquito de suerte. Por lo menos alguno de los tres. No voy a utilizar a Kane, así que bueno, espero que no sea él. Que sea un Hazard o un Cristiano, por lo menos. Y bueno, tenemos en la banca la gente que va a aparecer más, ¿no? Un Gerald Moreno que está en la banca. Que incluso le gana en media a un McGinn o a un Cielness en la posición en la que están. Y no lo metieron, no entiendo la razón. Está aquí un Raúl Jiménez que tampoco me interesa. Está un Road to the Final de la Europa, entonces tampoco me interesa. Y bueno, aquí está todo lo que va a salir en realidad. Estos jugadores que son los que van a salir. Y nosotros lo que nos interesa es el ataque, ¿no? El equipo de la semana, la verdad, está bastante pobre. A pesar de los tres del ataque. Así que bueno, vámonos a las recompensas que es lo que nos interesa a nosotros. Por acá, primero Food Champions, como les digo. Porque tengo que escoger, a partir de lo que me salgan Food Champions, las recompensas de Division Rivals. Así va a ser como le hacemos. No les comenté, hice oro 2. Lamentablemente todo el fin de semana tuve compromiso. Entonces jugué el primer día, que fue el viernes. Jugué en directo con todos ustedes. Jugué en Twitch, está en la parte de la descripción por si quieren ir a verlo. Y jugamos casi, casi diario. Esta semana no he podido. Muchos, muchos trabajos. Te dejé que mi hermano terminara el Food Champions. Íbamos 13-3. Y bueno, solo se aventó 5 victorias. Perdió 8. Y bueno, así nos quedamos, ¿no? 18-11. Así que bueno, vámonos por acá a recoger nuestra recompensa de jornada de fin de semana de la Food Champions. Orito 2. Que bueno, dice la gente que es donde tienen más suerte. Orito 1, 2 y 3. Bueno, los plata, pero bueno, eso ya es mucha suerte. Y yo con la suerte que tengo, ya no confío en plata. Así que bueno, 45.000 monedas que son bastante buenas para mi gusto. Dos megapacks especiales, un pack de oro. Y dos jugadores de selección con cuatro posibles selecciones. Vamos a ver si nos sale algún cristiano. Vamos a comenzar con el del lado derecho porque ya saben que el 2 es de la suerte. Y no nos salió nada. ¡Azard! Nos salió Azard otra vez. Pero qué suerte llevamos en la cuenta. Pero qué suerte llevamos en la cuenta. No lo puedo creer. Nos sale Azard. Pero, ¡oh, sí! Muy bueno. Salió por fin uno bueno. Por fin. Pues creo que no va a tener la cantidad de jugadores especiales de la Champions para hacer el SBC. Así que bueno, yo ya me voy contento de esta apertura de sobres. Ya no necesito nada, nada más. Y me sale un Gerard Moreno. Que bueno, no está nada mal por media. Para tener por ahí un Gerard Moreno para entregar en algún SBC. Y si no, para entregarlo en ese sobre de rojitos. Pero bueno, nos vamos con un Azard bastante, bastante contentos. Que no sé si puedo comparar su precio. No, no se puede. Porque bueno, es carta roja y no existe. No existe en el mercado. Pero bueno, ya sacamos lo que queríamos. Yo la verdad quería un Cristiano. Ya lo probé. Es una máquina. De hecho, lo estoy esperando para fichar. La gente se lo está llevando en 2 millones y medio. En 1 millón 250. Y más que ahorita es el momento de las recompensas. Ahorita va a desaparecer del mercado. Va a desaparecer completamente del mercado Cristiano Ronaldo. Ya lo probé. Lo vendí lamentablemente. Soy un retrasado. Lo vendí. Y no tuve que haberlo hecho. Pero bueno. Así pasa cuando sucede. Quise probar otro jugador. Este fue Champion. Vamos con Mbappé. Y bueno, vamos a ver si nos sale algo en este sobrecillo. Que brilla. Brilla el sobre. Así que bueno, esperemos que sea un caminante. No es caminante, lamentablemente. Es un panelito. Un panelito de República Checa. Que es Pablenka. ¿Es Pablenka? Sí se llama así, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Pablenka. No me acuerdo de su nombre. Pero bueno. El Pablenka es el nuevo Sech. Como quien dice. Ya saben que Sech desapareció de la humanidad. Bueno, no como tal. Miren, esta me la acabo de comprar justo ahorita. Es que soy un retrasado. Me la acabo de comprar porque tengo que pasar al Pep Guardiola. Este, al ataque. Para ponerlo delantero centro. Para que mi equipo tenga la química que quiero. Así que bueno, vamos a revenderlo en lo que me costó la otra. Un colo por acá. Y vamos a mandar esto también a venta. También a venta. También, también. Vamos a quedarnos con contratos. Y voy a ver lo de las formas físicas. Estaba intentando hacer el Bronze Pack Method. Que consiste en abrir packs de bronce. Y te salen ahí las formas físicas y los contratos. Vas a poner de uno en uno en tus jugadores. Pero se supone que vale más la pena. Este sobre también brilla. Se supone que vale más la pena. Porque, pues, en ese, entre comillas, el lapso viene por acá Moutinho. Eh, ya lo sabía. En ese lapso de, ¿cómo se llama? De andar consiguiendo los sobres y todo eso. Pues, uff, Martial, nada mal. Perfecto, pues, para venta, eh. Estamos sacando moneditas. Este, sacamos bastantes cosas. De hecho, ahorita lo podemos probar para que vean que funciona. Este, digo. Cuesta que funcione, pero funciona. El traje de la Ajax se vende, eh. Siempre se vende el traje de la Ajax. Vean. Por si a alguien le salen sobres o lo tienen en el club, véndanlo. 900 monedas está por el momento. 700 lo voy a poner en 500. Que se vaya ya. Ahorita que se empuja en eso. Este, y bueno. Bueno, como yo les comentaba. Prácticamente no hay. No hay que gastarse las formas. Valen mil monedas. Entonces, estaba pensando en hacer eso. Pero también he visto que las formas de bronce se venden en 250 sin problema. En 200, perdón. Entonces, al vender 5 formas saco mil monedas. Entonces, es donde he estado mucho en dudas. Creo que este no brilla. No sé. Sí, sí, brilla. Sí, brilla. Valento. Un francés que sea central. No, me da izquierdo. Y este es Coman. Coman que no nos sale de la Road to the Final, lamentablemente. Porque hubiera sido cabinante, obviamente. Y bueno. Nos sale una elección de jugador de 75 a 80. No estoy contento con las recompensas, eh. Tal vez tuve que haber vendido para saber cuánto sacaba. Pero bueno. Vamos a ver. Este creo que es el más caro. Por ser defensa izquierda. Así que lo voy a agarrar a él. Voy a comprar cuánto vale. Creo que por ser defensa izquierda. Sí, miren. Es el más caro. Alrededor de las 1200 lo voy a poner. Voy a poner ahorita a checar cuánto vale cada cosa. Para no estar guardando cosas en el club que puedo vender. Por ejemplo, este Coman. Este Coman que normalmente está económico. Pero súper económico. Y ahorita como hay SBC de Gnabry. Pues está muy caro. Demasiado caro. Entonces es el momento de venderlo. Por si a alguien le sale. Lo voy a poner en 7500. Y a ver si se va vendiendo. Y si no, pues le iré cambiando poco a poco. Pero bueno. Tenemos también por ahí un Marty al que no vendí. Que el retrasado de Roger no vendió. Estos cambios creo que valen 500 a Prox. O subieron. Pues parece que subieron. Lo malo es que no tengo equipo. Como pueden ver, estoy tradeando. Miren. Para que vean que no miento. Aquí les estoy tradeando. Foster, Alexandro, Alexandro, Alexandro. Alex Tellez, Foster. Foster, Orsic, Alex Tellez, Alexandro, Molet. O sea, tengo varias cosas aquí por vender. Un Militao que me costó 590. Y ya está en 640. Entonces bueno. Cosas por vender ahí. El problema es. ¿Quiero venderlas? Ese es el problema y la duda. Este, tengo mucho por vender. Así que bueno. Voy a mandar todo al club. Y como las recompensas no fueron malas. Chinga su madre, la comadre. Yo me voy por los sobres. Vámonos por los sobres. Son 60 mil moneditas que no me quedarían nada mal. La verdad. 60 mil moneditas para... Mira, yo se bondió el traje de la Ajax. 60 mil moneditas que no me quedarían nada mal para... Para comprarme este Benjaber que necesito. Pero bueno. De aquí con un Tellez me alcanza perfectamente. Y pues hay sobres. Hay sobres que abrir. Así que a mí me interesa abrir sobres. Obviamente tomaría los... Y sin transfer. Que son 2 mega pack. 2 pack de jugadores especiales. Y un pack de jugadores de oro prime. Ok. Pues esto me huele a que me voy a abrir los normales. Me voy a abrir los normales. Para obtener monedas también. Ya si no son 60 mil. Pues que sean por lo menos 15 mil. Que pueden ser 100 mil. Pueden ser 15 mil. Eso ya depende de la suerte. Y bueno. Vamos a ver que depara el futuro con el mega pack primero. Ya saben que el mega pack es el pack más chetado según. En este año. Y vamos a ver si brilla. Parece que va a brillar. Y brilla. Y brilla el pack. Bueno. Vaya, 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 vaya. Caminante. Les dije que el mega pack era el más chetado. Y si viene uno del Camerún. Que es Portero y que es Onana. Onana, what's my name? Bien. Nos sale Onana. Onana que está bastante, bastante bien. Porque pues por acá ya sacamos un poquito de monedas. Ya sé que se venden unas 15 mil. Pero bueno. Ya son las 15 que yo había dicho que íbamos a sacar en todos. Así que ya salgo. Ya salgo por acá. Tenemos a Onana. Vamos a ver si tenemos a alguien in transfer por acá. Bueno. A alguien, perdón. In transfer. Voy al in transfer. Bueno fuera. Eslovenia. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno que tomé. Miren, esta se vende cara. Me da gusto haber tomado la verdad las transferibles. Porque un Onana in transfer no me iba a servir de prácticamente nada. Prácticamente para entregarlo en un SBC. Y yo no hago SBC. No tiro monedas. Ya saben que la cuenta es una... Pues como quien dice en los gringos Road to Glory. Que quiere decir Camino a la Gloria. Esos que no les meten nada de dinero. Bueno, así está mi cuenta. No le... Miren, no me sale nada en este pack. Es de Pursos jugadores. Bueno. Esta es una cuenta de sin dinero invertido. Y entonces no gastamos en SBCs por esa misma razón. Pues pura amarronada. Vamos a mandarlo todo al club. Este cuando está repetido lo vamos a mandar por acá. Y nos vamos con el sobre importante. Pack de jugadores especiales. 12 especiales. Que este es un sobre de 50 mil. Dice la gente que es muy mal sobre. Yo confío en mi sobre. Yo confío en el sobre. Y brilla. Y brilla. Así que bueno. La confianza ahí está. No camina lamentablemente. Y bueno. Lo que la gente decía es verdad. Si no camina no sirve para nada. Un Havertz. Viene por acá Havertz. Vamos a recogerlo. Y bueno. Vamos a recoger las monedas. Que obviamente. Están en Avery. Como les comento. Así que. Pues no hay tanta ganancia. Al final de cuentas. Ganamos. Unas 30 mil monedas. Vendiendo todo en jugadores. Un aproximado. Obviamente. Porque tengo ya lo nana. Que se tiene que vender. Bueno. Lo voy a poner por acá arriba. Vamos a guardar todo. Vamos a mandar esto por acá. Martínez si se vende. Y es que no tengo nada vendido por acá. ¿Qué hago? Y es que no lo puedo quitar. A ver si podemos descartar a alguien que no nos sirva por acá. Bueno. Vamos a descartar a Felaini. Y creo que voy a descartar otra vez a Felaini. Porque no. Ah miren. A Boateng. Boateng que nunca me hace. Nunca se me vende. Perfecto. Pues 1200 moneditas por acá. Y si vendemos todos los jugadores. Como les digo. Sacamos alrededor de unas 30 mil monedas. Un poquitito más. Así que bueno. Para mí fue rentable el riesgo. Ya saben que siempre está el riesgo. Como les digo. Cristiano va a empezar a desaparecer del mercado. Las recompensas ya cayeron. La gente ya está comprando a Cristiano. De hecho vamos a ver. Cristiano. Y si ya salió mucho. Nosotros nos vamos contentos. Tenemos un Nazar. Un Nazar que definitivamente va a ser titular. Porque. Pues ni modo de tenerlo arrumbado. Entonces a ver. Vamos a ver por acá. A Cristiano Ronaldo If. Obviamente vale más de 2 millones. Aquí no es. Es aquí. Vamos a ponerle. Así. Va a salir el azul también. Pero para que no nos salgan tantos. Pues la gente empezó a tener suerte. Desde la 1 de la mañana. Y ya lo tienen por acá. Vean lo pusieron a 2 millones. Y ya está pujado. Ya está pujado este Cristiano. Que yo no lo compraba. Yo no lo compraba. Porque aunque tiene la buena posición. Te quita la posibilidad. De llevar un Neymar. Y. Y la calidad de Cristiano. Para tenerlo de extremo izquierdo. A lo mejor te da la posibilidad. De poner un. MC de delantero. Y pues ya saben. Mover la formación. Pero no. No es como tal. Lo más factible. Si quieren tener link con Alexandro. Prácticamente pueden poner. Este. Cristiano MC. Y cualquier icono. Que hayan obtenido de MC también. Y le daba la química. Perfecta. Sin ningún problema. Este. Yo voy a tener que meter por aquí. A nuestro precioso Hazard. Estaba obteniendo. Los desafíos estos. Y bueno. Vamos a obtener. A nuestro precioso Hazard. Claro que sí. Tenemos Hazard por acá. Y bueno. Vamos a tener que armarle. Alguna plantillita. Ya saben. Que ya estamos. Prácticamente a nada. De lograrla. Porque tenemos por acá. Pues. Un equipo ya medio. Medio. BVVA. Yo creo que por acá. Me voy a poner a Grissi. Grissi que es de lo más chetado. Porque. Bueno. Es que no lo sé. Necesito un contención. Necesito un contención. Entonces. Tal vez haga esto. Y por acá me ponga. Ay, ay, ay. Y por acá me ponga un contención. No sé cuál. Tendré que ver. Para. Para obtener la química. De hecho. Puedo hacer esto. A ver. Vamos a ver si puedo hacer esto. Ah, pues puedo hacer esto. Y si cambio este por un francés. Sí, miren. Pongo aquí a Dembélé. Claro. Pongo aquí a Dembélé. Aquí a Zizocó. Y está perfecta la química. Y creo que voy a hacer eso. De una vez lo vamos a hacer. Vamos a quitar a mi querido Alan. Que es un dios. Pero. Pero tenemos a Azar. De Azar no puede estar banqueado. Así que vamos a poner aquí a un Dembélé. Dembélé. Ousmane Dembélé. A ver. Pero qué hago. Es en club. Estoy retrasadísimo. Activado. Vamos a ponernos al normalín. Ya después vemos. Invertimos en el tocho. Como le dirían por ahí. Y bueno. Por acá ya saben. Al mejor MC barato. Que es nuestro querido Musa Sissoko. Nuestro queridísimo Musa Sissoko. Perfecto. Bueno. Por ahí lo tenemos. Ya tenemos prácticamente todos con 10 de química. Así que yo me voy contento de esta abertura. Gracias al precioso de Azar. No puedo creerlo. Pues un Azar de ahí de regalito. Voy a ver si lo ocupo de delantero. Si hacemos algún cambio. Todavía no lo sé. Así que bueno. Por el momento vamos a quedarnos así. Y sin más que decirles. Me despido. Les mando un besote. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Y los espero en un próximo video o directo. Ya saben que en la descripción. Aquí abajo. Aparece prácticamente nuestro link de Twitch. Por si quieren ir a vernos jugar con este precioso Azar. Que vamos a estar en el fin de semana. Pues grindeándole un rato. Así que bueno. Sin más que decirles. Me despido. Un besote para todos ustedes. Y hasta la próxima chicos. Chao. Chao.